Una entrada para aquí, dos, la puerta en casa de él está abierta, ¿no te entras? Soy del lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mate? ¿Mateaste? ¿Mate? ¿Dónde estaba? Ahí está a tu izquierda, en la rocha. Aquí, en esta rocha. Aquí, por favor. Espera ahí. ¿Qué arma es que él tenía, mano? Tinha una pitu, mas que olhou otra para ahí, no sé, para allá. Él tenía balas pequeñas, hermano. Tinha balas de pistola. Olá aquí, pistola. No, no. Él tenía silenciador. Esto no tiene silenciador, ni él tenía en el inventario. La arma que él tenía en la mano cayó, para ahí. Pues cayó. Tengo que saber a dónde. ¿Onde está el gajo? ¿A dónde? No sé, él está a abrir portas y el carajo... ¿No oves? ¿Por qué no oves el gajo abrir las portas dentro de casa? Si se escucha el grado... En los fondos que es estéreo, ¡a forma de entrar! Ya está tutto HD... No lejos de어서. O la ch provechá, chicos. Lo le不會. Rojas o menino le pensará alisées. ¡A cuáles estábils, chau! O gajo estábред para aquí. ¡AH! Temos oliveilancia. ¿Se acuerdan qué Rí思 risk. ¿Cá? Puta, mentón. Ven a fuera, ven a fuera. LAPD. Stop right now. LAPD no viene. Lanchó la puerta, man. Está aquí, un aquí. ¿A dónde? LAPD. 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 ¿Vas mataron muchos o qué? LAPD. LAPD. ¿Estás atrás de mí? LAPD. ¿Dónde lo mataste? LAPD. LAPD. ¿Qué está? ¿Qué está? SEMI. Al menos este tiene balas. LAPD. ¿Qué está? Ya no hay león. LAPD. No hay que está mal. LAPD. No hay que está mal. No hay que está mal. O que estoy mal. Os limpie la de todos los. ¿Como más o resto para otros? Por eso. Pero son buenos. Tienes que cargar la arma. Tienes que cargarte la armadura. Levas chose de un lado y de otro. ¿cientes que no hay? ¿Fue el chico que fue? ¿No fue? Está aquí a arma de él en el chão. Una semi-automática. Ya apanhei, a mi está mejor. Si, pero no dejéis armas. Si, si alguien apanhe, aún les pongo. No tengo balas. ¡Ah! ¡Naked! ¡Ah! ¡Naked! 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 ¡Foda-se! ¡LAPD! ¡Naked, tengo arma. ¡LAPD! Stop right now. Está muerto. Está muerto de armas. Está aquí otro. Está a otro entonces. Ya. Estás tú encima de la rocha. ¡Sí! ¡Ai! Está aquí abajo. ¡Ah! Vamos caír. ¡Tengo un gajo de acá para atrás! LAPD, stop right now! En tu fucking place! ¿Has veces que me consigues levantar? Estou aquí. Aquí, 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 aquí. Yo no soy que estoy ahí, puto. Estou aquí deitado en los charrones. Ya no tengo balas. Olhe aquí, la vela, que tengo balas en mi cuerpo. Ui, pero ya está ahí. Se morri, en un tiempo que estaba a meter a seringa. No, faleci. Matei-lo. Espera ahí, acabo de nascer. Y voy para ahí. Acordamos como. Ahora, si esta mierda... Ya devía ter dado... O servidor, ya devía ter dado... No sé porqué que no... No sé porqué que no... Este crazy no brinca. No sé porqué que servidor no... No sé porqué que servidor no... No sé porqué que servidor no... Pero,